El camino de la Cuarescencia Cuaresma significa 40 días en que vamos a ir preparándonos, preparar el corazón para celebrar toda la Semana Santa Leemos del libro de Joel, capítulo 2, versículo 12 al 18 Ahora, conviértanse a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto, con luto Rasguen los corazones, no las vestiduras Conviértanse al Señor Dios, porque es compasivo y misericordioso Lento a la colega, rico, en piedad y se arrepiente de las amenazas Quizás se arrepienta y nos deje todavía la bendición, la ofrenda, la alivación del Señor nuestro Dios Toquen la trompeta en Sion, proclamen el ayuno, convoquen la reunión Congreguen al pueblo, santifiquen la asamblea Reúnan a los ancianos, congreguen a los muchachos, a los niños de pecho Y así entonces, queridos hermanos, el profeta Joel nos está llamando a la conversión Llamo a Yebuenujina, miércoles de ceniza Y allí es acuáguena, justamente este gesto tan importante, tan imbu Upeaco dice, Yeba, recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver Esta es la forma, queridos hermanos, como nosotros reconocemos Nos damos cuenta y comenzamos a hacer nuestro camino hacia Dios Que somos humus, que somos hombre, que somos humanidad Que somos adamá, recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver Pero detrás de todo esto, queridos hermanos, cuando nos damos cuenta Por lo tanto, esto nos llama a una verdadera conversión ¿Conversión a qué cosa? A vivir bien A vivir como Dios nos pide A vivir de acuerdo a los criterios del Evangelio A vivir de acuerdo a los criterios que el Señor nos regala Que la bendición de Dios descienda sobre nosotros Y a prepararnos bien durante este tiempo de sensibilidad cuaresmal El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén